¡Hola papita! No estás de floja. Mira, como nada más estás todo el día con el teléfono, debes de recoger tu cuarto y ya no tirarías nada, porque debes estar con el teléfono. ¡Ven! ¡Ven! No, 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 no. ¡Va, dame, no, no! ¿Qué está haciendo, no, no, no? ¿Sabes qué? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! Oh, papita. ven ven papita ven una cosita una cosita uno para ponerlos y otro para partirlos son dos platos